Hola amigos bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer cuya la brasa vamos a comenzar triturando nuestros ajos por unos cuantos minutos hasta encontrar una textura pastosa vamos a estar en unos cuantos minutos cuando ya esté listo vamos a comenzar echando nuestra sal nuestro comino y pimienta vamos a juntar los sabores como nos ayudamos con una cuchara juntamos todo recolemos bien también esto lo pueden hacer en una licuadora no hay ningún problema luego agregamos aceite vegetal una cucharada y chicha de jora usted puede agregarle vinagre o también ají panca no hay ningún problema cuando ya esté listo nuestro aderezo lo vamos a reservar y a continuación vamos a aderezar nuestro culi comenzamos aderezando la capa de arriba cuy bien aderezado para que pueda penetrar bien los sabores y luego por la parte de adentro y luego por la parte de adentro tenemos que dejar marinar nuestro culi mínimo por tres horas luego de esto vamos a cortar nuestras papas puede ser cualquier tipo de papa lo cortamos en cuatro o seis vamos a tratar de cortar del mismo tamaño para que la cocción pueda ser pareja vamos a agregar sal vamos a agregar sal pimienta orégano aceite de oliva y trozos de mantequilla y revolvemos por unos cuantos minutos para que se puedan juntar los sabores y luego llevamos al horno horno por cuarenta y cinco minutos y llevamos al horno por cuarenta y cinco minutos para que pueda arder más rápido cuando ya esté nuestro fuego vamos a incorporar los cuis en nuestra espada vamos a amarrar las dos patitas con la espada para que no se den vuelta al momento de girarlo vamos a amarrar fuerte 84 dividimos con los nuestros y repetimos el mismo paso con el otro y repetimos el mismo paso con el otro Con nuestro cool ya este listo, llevamos a la brasa. Damos vuelta, incorporamos nuestro aderezo que nos sobró. Ahí vemos como el cool ya se va cocinando. Luego de 45 minutos regresamos al horno e incorporamos queso rallado. Lo dejamos por unos 5 minutos más para que se pueda derretir. Después vamos a sacar nuestro cool que ya está listo. Lo desamarramos. Ahí vemos como nuestro cool nos salió jugoso. Luego servimos y lo acompañamos con nuestras papas con quesitos. Vos también pueden acompañarle con una salsa criolla, con una crema de rocoto. Y así nos fue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí partimos nuestro cool. Vamos a partir, vamos a ver como está bien jugoso. Ya saben gente, si les ha gustado este video denle like y suscríbanse a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!